¡Scop! ¡No tengas miedo! ¡No da miedo! ¡Es realmente divertido! ¡Mira! ¡Huele! ¡Leo! ¡Espérame! ¡Cierto! ¡Eso fue divertido! ¡Vamos otra vez! ¡Hola chicos! ¡Os estaba buscando! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Necesito una autopista! ¿Me pueden ayudar a construirla? ¡Claro McQueen! ¡Vamos! ¡Esta es la zona! ¡Primero necesitas un garaje! ¡Vamos! Chicos, creo que necesitan ayuda Aquí está la ayuda A trabajar El área está lista, construyamos el garaje Genial, pero no hay techo Tengo una idea Gran idea A mí también me gusta Ahora, construyamos una carretera Aplanemos el camino El camino está listo Ahora necesitamos instalar la barandilla ¡Ponla aquí! ¡Qué camino! ¡Guau! ¡Mirad, muchachos! ¡Gracias, amigos! ¡De nada! ¡Vamos a construir un puente! ¡Mmm! ¡Qué gran idea! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ey, ey! ¡Esperadme! ¡Vamos a construir un puente!